Bueno, ustedes saben, no hace falta que yo se los cuente, que las nuevas tecnologías a lo largo de la historia han ido cambiando muchas formas en nuestra vida cotidiana de comunicación, de ver y bajar películas, por ejemplo, de leer libros, hasta de estrategia política y también en formas de educar. Bueno, hoy les vamos a hablar de una nueva tendencia que viene funcionando muy bien en varias ciudades de Latinoamérica, que hace unos meses desembarcó en Rosario o en Buenos Aires también, y que tiene que ver con una nueva manera de pedir un taxi, una relación nueva entre los taxistas y los pasajeros. Se trata de la aplicación Easy Taxi, que rompe con los intermediarios tradicionales entre el pasajero y el taxista, sobre la base de generar una comunidad de taxistas confiables y de pasajeros también puntuados y rankeados por los mismos taxistas. Una vuelta bastante interesante. Nos tomamos el taxi en la mirada tecno de Trenoche, fíjense. Yo creo que es una cuestión de practicidad que estamos teniendo ahora últimamente, de tener celulares en la mano, estar comunicados contentemente, y es una aplicación práctica óptima para los tiempos modernos, ¿no es cierto? Llegó la hora tecno para los taxistas. Claro, más allá de que lo más usado sea el GPS, en Córdoba son muchos los pasajeros y los tacheros que están probando la aplicación para celular Easy Taxi. La función se baja en los celulares y sin intermediarios mediante. El pasajero se comunica con el taxista y vía GPS, coordinan el viaje. Como pasajero, pongo mi dirección donde estoy ubicado a través del GPS, localizo donde está el taxi, el taxista acepta el viaje, si es que está cerca, acepta el viaje y nos intercambiamos datos. El pasajero recibe los datos del taxista, la fotito del taxista que me va a pasar a buscar, la placa, el número de patente, el auto que me va a pasar a buscar, y el taxista recibe los datos del pasajero. Número de teléfono del pasajero, nombre y apellido del pasajero, y el domicilio donde tiene que ir. Muchos de los usuarios y de los taxistas que usan esta aplicación dicen que también puede ayudar a la seguridad, ¿no? Por el tema de que sea el usuario registrado, la foto. Sí, eso es cierto, da un cierto margen de seguridad al hecho de uno ver una dirección, un teléfono que tiene mismo por cualquier cosa, vía GPS, uno está ubicado a dónde está el pasajero, y bueno, y al mismo pasajero la información de nuestra, ¿no es cierto? Easy Taxi funciona en varias ciudades del mundo, y en Argentina tiene muy buen nivel de descargas, en Rosario y en Buenos Aires. Claro, el taxi, mientras está estacionado, recibe la notificación con el celular, y comienzan a coordinar el viaje con el pasajero. Nos subimos al taxi, lo probamos en la mirada tecno, y funcionó muy bien. No venimos a desplazar a ninguna de las opciones, digamos, que hoy existen, lo están tomando bien, hoy la mayoría de taxistas manejan un smartphone, lo cual eso para nosotros es como, es muy bueno. Empezamos, digamos, adaptivando a todos esos taxistas jóvenes que sí o sí tienen un teléfono con smartphone, con Android. Es darle un servicio al pasajero que pueda optar por llamar un taxi en lugares inhóspitos o zonas que no tienen facilidad, ¿no es cierto? Es darle una ventaja más al pasajero.